Por segunda ocasión se presentó en el corazón de la ciudad capital de Tlaxcala, la banda de música de la Sexta Región Militar. Este 12 de octubre se realizó con la finalidad de conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la banda de música de la Sexta Región Militar a través de la XXIII Zona Militar en Tlaxcala, obtuvo una excelente respuesta. Asistieron a autoridades civiles, militares y público en general, quienes disfrutaron de un concierto que por dos horas deleitó a los asistentes con música clásica y popular. Entre ellas, el público solicitó piezas del compositor Juan Gabriel y Los Ángeles Azules. La banda de música de la Sexta Región Militar fue creada el 1 de agosto de 1983 como banda de música de la XXV Zona Militar, en la ciudad de Puebla, por un oficial subteniente músico y 50 soldados con conocimientos en ejecución musical, los cuales fueron dados de alta en las diferentes unidades de ese mando territorial, conformando así esta agrupación en calidad de comisionados. Con información de Edith López, Ahora Noticias.